Hola. Esa mujer era guapa, parece reina. A ver, a ver, a ver, a ver, a ver... Otra vez, a ver, a ver, a ver, ¿cómo es? Hola, en la compuesta. Hola, amiga, ¿qué tal? Buenas tardes. ¿Cómo le va? ¿Cómo se llama usted? Mía. ¿Mía? No. Mía, pero no es mía. Sí, exacto. ¿Ah? Exacto, así es. Ah, ya, ya, chéve. Oye, ¿qué tal? ¿Qué tal es su vida? Muy bien, gracias a Dios. ¿Qué se dedica usted a estudiar, a trabajar? estudia el último curso de bachiller el último curso de bachiller de lejos, de lejos, a ver, saca su ratito oh, déjeme, déjeme de aquí, ven ahí, saca su ratito pero ahí de lejos nomás, de lejos es que tuve, compré un maquillaje de mala calidad y me dejó unas ronchitas alrededor de la cara ¿y? aquí se puede ver una de hecho ¿una qué? como una ronchita está comprando también maquillaje malo oye, ¿a qué se dedica usted? ¿perdón? ¿a qué se dedica? soy impulsadora de marcas se la puede contratar también ¿y cómo se la encuentra en las redes? en Facebook como Mia Daniele con doble L y en Instagram como Mia Danete ¿Mia? Danete con doble L Danete ah, ya, ¿y qué tal? ¿sí encuentras trabajo como impulsadora aquí en Portugués? sí, más o menos igual el país se está levantando en una crisis se está levantando todavía está acostado sí recién queremos ver si que se levanta hay que ver, hay que pasar oye, ¿está soltero o casado? casado este es un amigo ¿el man es su enamorada? no, es un amigo mío ah mi enamorada es el man es un alambre es un alambre no, para nada, mire oye, ¿tú sí lo conoces al ingeniero Osorio? no lo conozco a mí no me va a venir con cuenta a uno que es rodado más que pelota de fútbol anillo viene a portar ¿qué te parece esta pelada? me parece linda, hermosa a mí me parece linda pero déjeme halagarla porque ¿cómo, cómo, cómo? enséñeme su credencial no, más tarde le enseño la credencial más tarde dice ingeniero y no hay credencial pues ¿cómo creerle? que no se nota la pinta no, pues no se nota la pinta pues se nota eso no se pregunta un ingeniero marca presencia desde que llega usted no ha marcado presencia yo lo voy a decirlo y un relajo ¿cómo, cómo, cómo? un ingeniero marca presencia desde que llega ¿ya? usted no ha marcado presencia yo lo voy a decirlo entonces ¿qué ha marcado hoy? que no se nota, digo yo si yo tengo mi swing uy, anda chupeteado, amigo cuando hay que ponerle tonto ¿cómo tol? no, a ver un monjerito ahí pero ¿qué, por qué dices tú? pero mire lo que tiene aquí ajá, ahí tengo es un cariño que me quieren amarrar así es yo no quería decir pero me quieren amarrar tú que me has hecho esto no me vas a amarrar amigo, ¿por qué le hace eso al ingeniero reconocido? no, pues no es que lo dejan marcado muéstrame la credencial yo quiero dar su credencial no, caramba, no a usted le puedo dar tiene que ser sabida a ver, ¿cómo es? es que tiene que ser sabida usted no me pida este credencial ni nada por el estilo porque tiene que pedirme a mí el ingeniero Osorio una casa un carro y si quiere pues hasta un niñito le puedo dar ya le tengo risa y risa ya tengo una niña de 5 años ya le puedo dar así la parejita así es viene a mí que quede así a torearme a sacarme el cuerpo nadie le saca el cuerpo está bonita la pelada está bonita, ¿qué dices? dale otra vuelta también, ingeniero tiene buen brazo la niña pero ya pidió ese chupete no, ¿qué pasa? chupete se borra no, no, igual chupete se borra con jabón azul ¿cómo, cómo, cómo? mi fidelidad no se borra mi fidelidad no se borra es linda esta placa